Bien, ustedes lo vieron, Estela López de Aguad, una mujer que fue asesinada de tantas puñaladas en el año 2015, un caso que aún hoy está sin resolver, aún hoy permanece en el misterio. Está lleno de enigmas el crimen de Estela López de Aguad, que era empresaria, había formado una empresa junto a su marido, tenía como emprendimiento principal un aserradero en Santiago del Estero, tenía una buena vida, un gran estilo de vida. Su marido había fallecido, ella por supuesto había quedado viuda, encargándose de los negocios junto a su hijo. Ahí la están viendo a Estela. Una vida normal, una casa muy bonita de Santiago, donde la tranquilidad se quebró definitivamente el 23 de diciembre de 2015, cuando esta mujer, a quien ven ahí junto a su hijo, fue encontrado justamente por ese joven, por Nahuel que ustedes veían recién en pantalla, asesinada en su propia casa de una manera total y absolutamente brutal. Lo que reconstruyeron los investigadores, Richard, vamos a empezar a repasarlo, fue que Estela le abrió la puerta al asesino en principio porque no había ninguna entrada violentada, creen que le abrió primero el portón exterior de la propiedad y que luego le abrió la puerta de casa. Pero una vez adentro de la propiedad, aquel 23 de diciembre, hace ya casi 8 años, Estela recibió una serie de golpes en la cabeza. Ese fue el primer ataque, como si alguien que la conocía y a quien ella esperaba sin tomar ningún tipo de recaudo, la hubiera atacado de repente por alguna situación conflictiva, Richard. Bueno, vos fíjate que el portón de entrada es automático, ella le abre, o sea, conocía a la persona que estaba entrando, si no, no le hubiese abierto, mucho menos en esas circunstancias, lo conocía. Uno puede suponer, de acuerdo con lo que acaba de decir Rolando, o sea, ustedes fíjense que hay dos golpes, que antes de los golpes hubo una conversación, una relación normal, pero se provocan esos golpes y además una lucha. ¿Por qué digo una lucha? Porque hay un golpe que a ella le dan en el rostro y otros golpes que le dan en la cabeza, pero la mujer, Estela, araña a su agresor, logra arañarlo antes de caer al piso donde vendría la peor parte para ella. Richard, vos fíjate una cosa, se sabe cómo fueron los primeros pasos del asesinato porque los anteojos que tenía puesto Estela en ese momento salieron volando, ahí nomás, en la entrada de su casa, luego la lucha de la cual estabas hablando sigue hacia la zona de la cocina, se sabe por cómo quedaron los objetos en la casa que hubo un recorrido en esta lucha donde vos bien describías, Richard, que ella llega a arañar al agresor, pero claro, en un momento los golpes se supone que la dejan ya sin respuesta, sin posibilidad de defensa. Estamos en vivo con el dron desde la casa donde ocurrió todo hace ocho años. Para que se vayan dando una idea, ahí están viendo el portón que Estela abre con un control remoto, el asesino ingresa, luego ella le abre la puerta y adentro comienza esta lucha, por llamarla de alguna manera, donde hay una persona que la agrede, ella se defiende como puede y termina cayendo al piso, Richard, ya sin muchas posibilidades de defenderse. Exactamente. Lo que se sabe de lo que ocurre después es que el asesino toma un cuchillo que estaba colgado en una pared como adorno. Un adorno, un cuchillo oriental, justamente eso, adornaba la casa, pero ustedes fíjense, uno, dos golpes, ella forcejea, lo araña, cae con el segundo golpe en realidad y en ese momento el tipo, no es que llevaba algo encima, de la pared toma el cuchillo y ese cuchillo, con ese cuchillo, mejor dicho, la puñala, la mayoría de los golpes de puñal son en la zona del pecho. A tal punto es la violencia de ese ataque con ese cuchillo oriental que le atraviesa el cuerpo y se clava la punta en el piso. Atraviesa el cuerpo y se clava la punta en el piso. Se rompe ese cuchillo, Richard, en este momento. Se sabe esto porque queda el cuchillo clavado atravesando el cuerpo de Estela y atravesando el piso de la casa de Estela. Imagínense la violencia, ¿no? Ahí hay muchísima furia de parte del agresor que va a continuar la agresión con otro cuchillo. No termina ahí porque, claro, ese cuchillo se le rompe, queda clavado en el piso atravesando el cuerpo de la víctima. El asesino busca otro cuchillo y continúa puñalándola a Estela. Así llegaron a esas 21 puñaladas que terminarían contando los forenses. Entonces, el asesino, Richard, después de cometer este crimen atroz, mano a mano, cuerpo a cuerpo... Cuerpo a cuerpo, claro, cuerpo a cuerpo. Se lava las manos en la casa. En la bacha de la cocina. En la bacha de la cocina. O sea, un hombre o una mujer, pero todo indica que se trató de un hombre que tenía todo bajo control, que sabía que no iba a llegar nadie en lo inmediato, que sabía que tenía que tratar de cambiar un poco su apariencia, por lo menos disimular la sangre que seguramente tenía encima para poder salir de esa casa. Porque todo era un desastre. Todo era un desastre en ese lugar. Había copas rotas. Hay una cuestión con las copas porque ella había tomado champán la noche anterior, pero ya nos vamos a referir a eso. ¿Con quién y por qué tomó ese champán? Champán, los anteojos rotos, había vidrios, etc. Les quería decir, ella muere desangrada. ¿Por qué? Porque de las tantas puñaladas que recibe, una de ellas le secciona la aorta y pierde muchísima sangre. O sea, tuvo una agonía larga. Y dura. Y dura. Incluso había algunos rastros de, valga la redundancia, de arrastre. En un momento del asesinato, cuando se va concretando, o la arrastran o ella, después de recibir algunas puñaladas, trata de moverse en esa agonía terrible que seguramente tuvo, pero la sangre está esparcida con marcas. También hay huellas, Richard, en esa sangre, porque el asesino no limpió todos sus rastros. Caminó por el lugar, hay rastros de un calzado pequeño. De zapatilla. De una zapatilla. De una zapatilla, sí. Hay huellas ensangrentadas. Quería decirle, si me permitís, ir un momento hacia atrás para volver sobre los dos primeros golpes. Los dos primeros golpes, como les decíamos, ella hace que se caiga. Bueno, en ese momento le contamos que él toma el puñal que estaba en la pared, un puñal oriental. Pero antes de tomar el puñal oriental y después del último golpe, ahí pasan unos segundos. ¿Cómo lo hago? ¿Qué hace en esos segundos el agresor, el homicida? Le pega una terrible patada en el costado a la mujer, a la dueña de casa, y le rompe tres costillas. Es decir, que cuando toma el puñal, esta mujer ya no tenía posibilidad de defensa. Tenía dos golpes, uno en la cara, otro en la cabeza, el golpe que la tira, y además tenía tres costillas rotas. Estaba casi inmovilizada. Es decir, que los arañazos se produjeron antes de que ella caiga. Pero bueno, es la mecánica del hecho hasta llegar a esto último. El tipo muy ensangrentado. Sí, ensangrentado, obviamente. Gente, veinte y pico de puñaladas, era todo un gran desastre. La horta. La horta. Padiendo sangre. Entonces, el tipo va a la bacha de la cocina, se lava ahí. Con lo cual, atenti, ya como que tenía dominio de la situación en el sentido de que no lo apuraba nadie, en el sentido de que en la casa no había nadie más, en el sentido de que podía hacer eso. Y además, lo que no reparó, o no dio importancia, o no se dio cuenta, es de lo que decía Rolando recién. Dejó sus huellas de calzado de zapatilla ensangrentadas en el lugar. Ahora bien, no roba absolutamente nada. Ahí está. Mata y no se pone a revisar la casa en busca de valores. Según iban a reconstruir después los familiares de Estela y los investigadores, había 10.000 dólares en un escritorio donde Estela trabajaba habitualmente intactos. No se llevó computadoras, no se llevó celulares, no se llevó la joya que ella tenía, ni las que tenía encima la víctima, ni las que tenía guardadas. Era una mujer de buen pasar económico. No se llevó nada. Lo único que faltaron son algunas fotos familiares que nunca se supo si Estela las había guardado en algún momento sin avisarles a sus familiares. Pero lo cierto es que no estaban las fotos que todos recordaban. Es muy extraño, Richard. Es muy extraño, ¿sabes por qué? La primera cosa para pensar es esas fotos familiares. Porque apareció una sobre el sillón, en el living. Pero había más fotos familiares. Todo el mundo guarda, sobre todo hace dos años, cuando no era tan fácil tener todo en el teléfono. Claro, digital. Guardaban fotos de hacía tiempo y demás. Esta mujer lo mismo, Estela lo mismo. Ahora, la sacó ella y a propósito de eso se produjo una discusión. La sacó el asesino para llevarse algo, alguna evidencia, alguna de esas fotos que podrían identificarlo. ¿Para qué se la lleva? Es decir, el faltante, la ausencia de esas fotos, ¿por qué motivo es? Había una, había quedado una sola. Richard, enseguida la investigación se dirigió hacia el círculo íntimo de Estela por todo lo que les contábamos. Todo indica que el asesino era conocido por Estela. El cuerpo lo encuentra Nahuel, su hijo, a quien están viendo, al regresar del aserradero familiar que queda a unos 100 kilómetros de la casa de Estela. Había ido a trabajar. Ella sabía que su hijo iba a estar ausente, iba a volver por la tarde. Bueno, su hijo y un empleado se iban a encontrar con esta escena macabra. Lo que hacen los investigadores es empezar a recorrer las horas anteriores al crimen de Estela, que estaba sola en la casa. Y el primer dato con el que se encuentran es que Estela había tenido relaciones sexuales antes del asesinato, algunas horas antes, nunca se pudo establecer cuánto, pero encontraron rastros en su cuerpo que hablaban de relaciones sexuales. Entonces, obviamente, esto concentró aún más las hipótesis de los investigadores en el círculo íntimo de Estela, que reiteramos, era viuda, vivía tranquila en su casa, tenía una vida social activa. Los investigadores entonces empezaron a revisar, bueno, ¿quién la conocía, Estela? En un momento pusieron la mira en un vecino de Estela, a quien ella conocía, un vecino que se acercó insistentemente a la casa de Estela luego de ocurrido y conocido el asesinato. Fue una vez, pidió que lo dejaran pasar, se fue, volvió con su hija, se fue, lo investigaron y no encontraron nada por ahí. Luego apuntaron a un amigo de su hijo, que también vivía en la zona. Avanzaron sobre este hombre, luego se encontraron con que no había nada. Faltaba identificar a quién había estado con Estela, quién había tenido relaciones sexuales con Estela en la noche del 22 al 23 de diciembre. El crimen, disculpame, el crimen es en la tarde del 23, después de las 2 de la tarde. Hay un par de cosas que tienen que ver con eso. O sea, empezaron a ver si se podía obtener información de este dato. Esta mujer tuvo relaciones sexuales recientes, horas antes. Ahora bien, había dos cuestiones que pueden o no pueden estar relacionadas con ese encuentro íntimo. Una de ellas es, cuando, ustedes dirán ahora cuando se lo digan, dirán lo que tienen que ver. Una es, ella tiene una perra, un pitbull, que estaba en la planta superior encerrado. Un dato claro. Encerrada. Es decir, uno puede suponer, tuvo relaciones sexuales, bueno, entonces quería estar sola, sin ninguna molestia, sin que el perro... Puede ser. La otra cuestión es que se encontró tirado en la basura, si mal no recuerdo, un preservativo. Un preservativo, la mascota de Estela encerrada, y un dato que Richard dijo al pasar, que tiene que ver con copas de champán. Exacto. Esto hablaba, por supuesto, de una reunión amigable que había precedido, imaginaban los investigadores, a un encuentro íntimo. ¿Tenía relación esto con el crimen o no? Empezaron a investigar, bueno, ¿quién estuvo con Estela en las horas previas al asesinato? La noche anterior, el 22 de diciembre, ¿estaba sola en la casa? Sí. Ella estaba sola en su casa. No había nadie, no estaba su hijo, no había ningún otro familiar, no había ninguna amiga. Estela tenía una relación ocasional con un hombre que se dedicaba a la venta de camiones y que, de tanto en tanto, visitaba Santiago del Estero como parte de su trabajo. Venía de Tucumán. Venía de Tucumán, viajaba a Santiago del Estero, visitaba a algunos clientes que tenía ahí, se necesitaban un camión nuevo, les ofrecía algo relacionado con el rubro. Paraba en un hotel, a veces iba con otro compañero de trabajo, pero era él el que tenía la relación, obviamente, ¿no? Era la relación con Estela. Era un hombre que estaba casado. Era un hombre que estaba casado con... tenía hijos. Vivía en Tucumán, claro. En Tucumán. De tanto en tanto, iba Santiago del Estero y cuando iba Santiago del Estero, según determinan los investigadores, se encontraba con Estela. Tenía una relación donde no había ningún compromiso, dos adultos que decidían estar juntos. Empiezan a arrastrar a este hombre, a Juan Enrique Gini, y determinan que Gini había estado el 22 de diciembre en Santiago del Estero. Un día antes. Había llegado hacia esta ciudad acompañado por un cliente. Ahí está. Habían llegado en un auto, viajando desde Tucumán. Habían ido a Santiago para hacer negocios. Ahí lo pueden ver a Gini. Lo van a buscar los investigadores a Gini y al cliente que lo acompañaba. Lo que cuenta el cliente es, llegamos efectivamente el 22 de diciembre, y yo me fui para el hotel, pero Gini me pidió que lo dejara en una zona en particular. Me dijo, yo me bajo acá del coche, vos andá para el hotel. ¿Qué zona era esa? La zona de la casa de Estela. El cliente se había ido al hotel, Gini se había bajado del auto con algunas pertenencias cerca de la casa de Estela. Con un bolsito. El día anterior, el 22, el día anterior al momento de la muerte, que fue el 23 a la tarde, a primera hora de la tarde. Con este dato lo interrogan a Gini. Claro. Y lo detienen en un primer momento. Ahí lo están viendo, como sospechoso del asesinato. Gini decide declarar, Richard. Y dice, sí, es verdad, yo fui para Santiago del Estero, había hablado con Estela, quedamos en encontrarnos. Mi cliente me dejó ahí cerca de la casa. Yo fui a la casa de Estela, tomamos champán. Ahí está el tema de las copas. Las copas estaban explicadas, por lo que contaba el propio Gini. Tuvimos relaciones sexuales, dice Gini. Le preguntaron por el preservativo y dice, bueno, el preservativo estuvo en la situación, pero finalmente yo no lo usé en la relación. No lo usé. Estaba el preservativo en la basura. Él dice, sí, tuvimos un preservativo en la mano en un momento, pero yo no lo utilicé. Mirá, sí, es así. Para que no quede ninguna duda. Este hombre, para que no quede ningún resquicio, los investigadores después lo dejarán ir a Gini, pero bueno, no me quiero adelantar, porque esto le puede crear dudas a más de uno. Este hombre dijo, yo tuve relaciones sexuales sin preservativo. Ahora, preservativos había, yo tenía, para los juguetes sexuales. Para los juguetes sexuales. Pero no dijo que tenía, que se utilizaron los juguetes sexuales. Dijo que tenía, pero para los juguetes sexuales. Yo hice el amor sin preservativo. Con lo cual, seguía la duda acerca de qué pasaba con el preservativo que controlaba la basura. Y tenía relación con esto. Con la situación de Gini o no. Exactamente. Gini que es lo que cuenta. Tuvimos relaciones sexuales, todo normal. Ninguna situación que tuviera que ver con la violencia. Y llegando la mañana, yo me fui de la casa de Estela. Dejé algunas cosas ahí. Y me fui para el hotel, a donde estaba el cliente. Y ahí desayuné con él. Claro. 9 de la mañana desayunamos. No, 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 no. Exactamente. Desayunamos. Sí, sí, sí. Ningún problema. Yo la había dejado a Estela en su casa, en perfectas condiciones. Pero después, dice Gini, yo volví a la casa de Estela. Para buscar su bolsito, con sus cosas. Porque me había dado vergüenza irme en ese momento con el bolso. Me lo había dejado ahí. Si me veía. No quería que me vieran, llegando al hotel con el bolsito. No por mí, sino por ella. En fin. No, con su apariencia. En fin. Planteó Gini. Y dice, yo volví a la casa. Pasada las 9 de la mañana, le toqué el timbre y no me respondió nadie. Estela no me respondió. Bueno, él decía, yo no sé qué habrá ocurrido. Me volví para el hotel. Después hice mis negocios. Me volví para mi provincia y no supe más de ella. Esto lo contó Gini. Lo investigaron, Richard. Lo tuvieron detenido. Lo tuvieron detenido, de hecho. Pero llegaron a la conclusión de que Gini no tenía nada que ver con el asesinato. Exacto. Que su relato cerraba. Era coincidente. Todo lo que él había explicado con las pruebas que se había encontrado, pero en principio no era coincidente con el asesinato que habría ocurrido después de su salida. Después se recupera cuando se descubre todo y se lo ubica. Además, después recupera su ropa. Digo, para aquel que quiere cerrar todos los puntos de los cabos. Es decir, con relación a Gini, la situación era esa. Estamos hablando de este crimen que ocurrió en el año 15. Ustedes se imaginarán que fueron por diferentes caminos y no llegaron a ningún puerto. O la persona que más cerca estuvo del horario. Porque el tema del horario del ataque a la señora también es una cosa que se puede discutir. No es seguro que fue después de las 14, 14 horas, 14.30. Usted tiene la declaración de este hombre. Si usted sigue la declaración de este hombre y le crea este hombre a Gini, él fue después de las 9, 9 y media, después de desayunar en el hotel con su cliente, vuelve ahí para buscar sus cosas y ella no lo atiende. ¿Por qué no lo atiende? Estamos hablando, la relación era muy buena. ¿Por qué no lo atiende? Es decir, exactamente la hora. Después de las 9 y media puede desayunar. Las 10, 10 y cuarto. Bueno, en fin, ¿por qué no lo atiende? Ese es un misterio que queda hasta el día de hoy. Esto pasó en el año 15. Pero, ¿Gini sería el último sospechoso? No. No, Richard. No, acá ya no nos metemos con que, bueno, tenemos comprobadamente que el día anterior estuvo esta persona, tenían una relación íntima, pasó todo lo que pasó según Gini, se fue comprobando el tema de... No, ahora lo que aparece es fraude. Aparece fraude cuando la investigación presionada por la opinión pública, por supuesto, por la demanda de justicia de la familia de Estela, que, por supuesto, movía todo lo que podía para tratar de que le dieran una respuesta. ¿Quién mató a la respuesta? ¿Quién mató a Estela? ¿Quién mató a mamá? Decía el hijo una y otra vez. Nos tienen que dar una explicación. En ese momento, con las primeras pistas descartadas, aparece un adiestrador de perros, o por menos así se presentaba. Así se presentaba, sí. No lo era. Un hombre que trabajaba en la policía, en el sur del país, en la Patagonia, que iba a llegar a Santiago con uno de sus perros para investigar la escena del crimen. Este hombre, con este perro, iba a encontrar diferentes elementos que hasta entonces no habían aparecido, Richard. Sí. Lo que va marcando el perro de este adiestrador es asombroso. Sin embargo, la justicia le escribió. El perro le marcó el rastro de una bala. Una bala, una bala. Ahí tenemos al supuesto adiestrador de perros con uno de los suyos. Que estuvo involucrado en muchos casos resonantes de este país, siempre o casi siempre, digamos, digo casi siempre porque cuando no dio una respuesta, nada. Pero la mayoría de los casos importantes, él daba una respuesta, que después resultó ser falsa, en todos los casos. Ahora vamos a mencionar dos o tres casos donde este señor Herrero, Marcos Herrero, estuvo involucrado y que terminaron mal porque todo lo que él dice que descubrió no tenía nada que ver con lo que se estaba investigando. En este caso en particular, encuentra una bala. Para marcar una bala, va a encontrar, supuestamente, el perro de Marcos Herrero, un cortaplumas. En el patio de la casa. Todo en el patio de la casa de Estela, que ya había sido revisada por los peritos oficiales. Claro. Que ya había sido investigada por la policía científica. Y de golpe, pum, aparece. De repente, encuentran todo. Y el perro, llevado por este adiestrador, un perro mágico que huele balas, que huele cortaplumas, va a llevar a los investigadores, guiados por Marcos Herrero, hasta un vehículo. Un vehículo que pertenecía a un amigo del hijo de Estela. Un amigo del hijo de Estela, que era policía en ese momento. Pablo Carrasco se llama. Exactamente. El perro va a marcar la camioneta de Pablo Carrasco, va a sentarse en el asiento del acompañante, guiado por Marcos Herrero, y va a darles a entender, con esta supuesta pericia a los investigadores, que Estela había estado en esa camioneta. Con estas pruebas, a Pablo Carrasco lo meten preso. Lo detienen. Por el asesinato más resonante, mucho tiempo, en Santiago del Estelo. En Santiago del Estelo, claro. Lo detienen. Lo procesan. Este hombre clamaba su inocencia, decía, yo no tengo nada que ver con esta historia. Y lo tienen preso durante casi cuatro años en esta causa. Hasta que la defensa va apelando, el procesamiento, el intento por enviarlo a juicio oral. Finalmente la justicia, un tribunal superior, dice, no hay ninguna prueba contra este hombre. Lo único que hay es lo que marcó Marcos Herrero y su perro. La verdad, esa pericia no se puede dar por válida, no tiene sentido, no tiene ni pie ni cabeza, nada de lo que había marcado Herrero. Obviamente. Y lo terminan liberando. No tiene registro. Es decir, el tipo no es rastreador, por más que se presente como tal. Lo que pasa es que usa la necesidad, el anhelo de los familiares por tener una respuesta. Le quiero decir una cosa. Eso es lo que hicieron. Este tipo, apareció una bala. ¿Qué tiene que ver la bala si a esta mujer le dieron 21 puñaladas? De la manera en que se logró reconstruir científicamente. ¿Qué tiene que ver la bala? Segundo, un puñal de adorno oriental y después un cuchillo. ¿Qué tiene que ver la navaja? Una navaja en un lugar donde ya había sido rastreado. ¿Qué tiene que ver la navaja? Segundo, tercero, ¿qué tiene que ver que supuestamente esta mujer haya estado en el auto de este tipo si todo pasó en su casa y no hay ninguna manifestación externa ni interna de que esta mujer haya abandonado la casa? Nunca. Entonces, ¿qué tenía que ver todo lo que supuestamente este mentiroso de Herrera aportó con lo que se ha investigado o lo que se había investigado? Nada. Richard, ya vamos a hablar en concreto de Marcos Herrero y de las cosas que ha hecho en otras causas. Pero en este momento tenemos en línea a Nahuel Awad, el hijo de Estela. Está en comunicación con nosotros y queremos hablar con él sobre cómo se siente hoy, casi ocho años después del asesinato de su mamá, con lo que le ha dado la justicia hasta este momento que es absolutamente nada. Muchas preguntas y ninguna respuesta. Nahuel, muy buenas tardes, te saludamos desde Cámara del Crimen, Ricardo Canaletti y Rolando Barbano. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Mirá, ¿cómo me siento? Me siento una persona que en este momento estoy tratando de sobrellevar, seguir para adelante de todo lo que pasó, de ver la situación que en su momento le ha pasado y con mucho sufrimiento, tratando de seguir como todo para adelante y ver cómo la vida continúa en esta situación. Nahuel, ¿vos descubriste el cuerpo de tu madre? ¿Cómo, cómo? ¿Vos descubriste el cuerpo de tu madre? ¿La encontraste? Sí, yo descubrí el cuerpo de mi mamá cuando vine de Monteguimado, cuando llegué, tipo, no me acuerdo bien, pero nueve de la noche, diez de la noche, llegué a Santiago del Estero, llegué con mi empleado, vinimos de pagar los sueldos a la gente y de trabajar. Bueno, no he llegado, le he reto la puerta, he visto así despachamados en la oficina, papeles, y cuando abrí la puerta para ingresar a mi casa por la oficina, que es en otra puerta, vi una cosa, un bulto tirado en el piso y salí corriendo y no quise avanzar, justo me avanzó en mi empleado para no pasar a la escena de derecho, y, bueno, vi a mi mamá ahí tirada con cuchillos clavados en el cuerpo, gritaba, lloraba, pateaba, no sé, mi empleado me contenía, hemos salido de ahí, nos fuimos a la oficina a hablar por teléfono, para llamar a la policía, llamé a mis familiares, y, bueno, salí afuera a la calle a gritar, estaba en una situación de shock, que lamentablemente justo una vecina me escuchó, fui y llamó a la policía, también a ella, y ahí ha pasado todo. Nahuel, cuando vos, en medio de todo este dolor y esta escena impactante y terrible con la que te encontraste, por supuesto nos solidarizamos con vos, no nos podemos ni siquiera terminar de poner en tu lugar de haber visto a tu mamá de esa manera, pero cuando empezaste a pensar en qué había pasado y quién le había hecho eso, ¿hacia dónde se dirigieron tus primeros pensamientos, tus primeras sospechas? Mis primeros pensamientos, o sea, mis primeros pensamientos, no tenía pensamiento, no me imaginaba una cosa así, tanto dolor, tanto tristeza, era hacer puentes en mi alma, no estaba en mi cuerpo, y ver todo esto es como estado en una situación de shock, shock, todo shock, y no pensar cualquier cosa, ¿me entiendes? Y después, cuando me empecé a centrar cabeza, pues he empezado a procesar, a seguir, y bueno, obviamente que mis abogados seguían el caso, yo he tratado de no interesarme tanto, porque mi dolor era grandísimo, y no estar ahí en ese dolor, para no caerme en una situación de depresión. Claro, de depresión. Sí, sí, se entiende, Nahuel. Bueno, ha pasado... O sea, obviamente que en esta situación, cuando me preguntas, es volver al pasado, y me pongo nervioso, estoy mal, recuerdo a mi madre todas las noches, unos años antes, en 2012, yo perdí a mi viejo en un accidente, detrás de un accidente en una ruta, que volcamos y murió mi viejo, bueno, después, y dos años después, pasión no a... ¿Vos cuántos años tenías, Nahuel, cuando asesinaron a tu mamá, y la encontraste ahí tirada? A mi mamá, 25 años. O sea, eras muy joven, y venías de recibir, tres años antes, el golpe de la pérdida de tu papá, y de repente te encontraste con esta... situación. Sí, sí, sí. ¿Vos en algún momento pensaste en alguien en particular, como sospechoso del asesinato de tu mamá? ¿Pensaste que podía venir...? No, yo en ningún momento he pensado sospechoso de nadie. He dejado que la investigación, y la justicia siga para adelante, y que hagan ellos el encabezado de esto, de investigar, y ver los resultados. Justamente por eso, Nahuel, ahora que han pasado tantos años, esto fue en el año 15, bueno, ¿qué reflexión te merece? Porque en definitiva, no te han dado respuesta, la justicia no te ha dado ninguna respuesta. No, no, la verdad que no. Pero bueno, trato de seguir con los míos, y estar bien mentalmente, ¿me entiendes? Tengo la esperanza de seguir, y que en algún momento, que salga la luz, ¿me entiendes? Nahuel, te quería preguntar, para ir cerrando, para no seguir haciéndote atravesar, este momento tan duro, que es recordar, lo que le hicieron a tu mamá. Vos hoy, ¿seguís manteniendo vivas las esperanzas de tener justicia? ¿Crees que van a encontrar al asesino de tu mamá? ¿O te parece que ya esto está cerrado, y no hay vuelta atrás? Tengo la esperanza de que se sepa de la sola vez. Ojalá que en este momento, no me metan preso a las personas que mataron a mamá. Bueno, nosotros también decíamos lo mismo, así que, nada, te agradecemos. No solamente en el caso, en el caso de otra gente también, aclarezco muy. Por supuesto. Por supuesto. Nahuel, te agradecemos muchísimo, estos minutos con Cámara del Crimen, ha sido muy amable. Gracias. Escuchemos una cosa, este caso es, otra vez, un ejemplo de ineficiencia de la investigación. Había millones de pruebas de evidencia, en esa escena del crimen, que se dio, de sangre, semen, huellas, de todo. ¿Y qué hicieron a ocho años, en el caso de Estela López, de Aguat? Nada. Absolutamente nada. Andaron... Andaron...